Guatevisión presenta Y usted puede ser feliz, bueno, si es feliz viendo Soyán de Familia, nosotros estamos más que agradecidos. Buenas noches familia, feliz viernes, ¿cómo les va? Qué energía hay en este estudio, cuánta emoción. Tenemos unos niños ahí hermosos que nos están acompañando. Buenas noches, ¿cómo les va? Miren cuántos niños, hola, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos, miren, hay bebés ahí de todas las edades, oye, muchas gracias por acompañarnos. Ahí están en la tele. No queremos despertar al bebé que está durmiendo y saben lo que cuesta, que un bebé se duerma. Así es que, bienvenidos familia, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su semana? Tuvimos un feriadito ahí en el medio, ¿verdad? El día del fiambre de la familia. Llegamos como si nada al 3 de noviembre. Gracias por estar del otro lado. Buenas noticias. Tengo 500 que chalen de almacenes imán para regalarles. En un ratito le doy la clave. Otra buena noticia, el lunes ya les doy a conocer cuáles son las claves para que puedan participar en la super promoción de Viajes Tivoli y Royal Caribbean para irse en un crucero de lujo con todo, absolutamente todo pagado al Caribe. Miren cuántas buenas cosas hay para este fin de semana. La energía buena va hacia allá, la energía buena viene hacia acá y así hacemos un cruce interesante de las cosas lindas que hay en la vida. Gracias por estar del otro lado. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo les va? Empezamos. Una noche más, Celeste. Ricardo, acá estamos diciendo presentes, Mitzi y yo para poder disfrutar junto a los dos equipos que vienen esta noche. Gracias de verdad desde ya por confiarnos sus sueños, por contarnos un poquito de su familia, porque eso también se trata, además de llevarnos un premio, de contestar esas preguntas que son un poco difíciles, pero es de disfrutar en familia y de compartir, de conocernos en persona. Así que usted que me está viendo en pantalla, si todavía no ha venido, tiene algún aliado con el que pueda venirse, vengase, inscríbase, que acá los esperamos para poder disfrutar. Y no importa cuál sueño tenga, acá lo vamos a hacer realidad. Bienvenidos esta noche. Lo vamos a pasar bien, vamos a disfrutar, que de eso se trata la vida. No me digan que no. Mitzi, bienvenida. Hola, Guatemala. Feliz noche, de verdad. Muy emocionada de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy nos la vamos a pasar muy bien, porque venimos con toda la actitud. Venimos a ganar, ¿sí o no, señores? Espero que hayan casita. Amamos, bueno, ya hay casita. Así que pásesela muy bien y aquí estamos con ustedes. Vamos a jugar, vamos a pasarla bien. Miren, recorrer el país es una de nuestras alegrías, ¿eh? Porque poder ir a distintos lugares, visitar distintos departamentos, siempre nos llena de mucha emoción. Señoras y señores, y si nos vamos a la ciudad de las palmeras, hoy tenemos equipos que vienen de Escuintla. Señoras y señores, arriba Escuintla, ciudad de las palmeras. Y acá estamos con Albita y Jonathan. ¿Cómo les va? Aplausos para Alba y Jonathan, por favor. Alba Teresa García Fuentes, tiene 24 años, viene de Escuintla. Jonathan David Parada Galvez, 24 años, de Escuintla. Ellos son esposos. ¡Qué bueno! Bienvenida, Alba. Qué gusto saludarte. Gracias. ¿Todo bien o no? Aquí con nervios. Con nervios, yo sé. Están en la tele siempre dan nervios. Pero contame, ¿de qué parte de Escuintla? De la cabecera. De la cabecera. Muy bien. ¿Qué tal está el clima por allá? Pues ayer estuvo algo lluvistando. Lluvistando, calorcito, de todo un poco. Estuvo rico. ¿A qué te dedicas, Alba? Contame. Soy emprendedora. Emprendedora. ¿Cuál es tu emprendimiento? Pues vendo de todo un poco. Ahorita actualmente contamos con un colectivo. Ajá. Para ayudar a las otras emprendedoras. Porque muchas veces no es como algo así como pagar un local uno solo. Ajá. Que son dos mil, supongamos. Claro, claro, claro. Entonces, lo que hago es de que yo les alquilo, digamos, casi un metro cada una por 300 al mes. Y ellas pueden escribir sus... De todas, hermano lindo, ¿verdad? Ajá. Me parece muy bien. Y te acompaña tu esposo, que es Jonathan. ¿Cómo te va, Jonathan? Mucho gusto. Bienvenido al programa. Te trajeron por tu propia voluntad. Y dice, Jonathan, que te igualó a usted. Es que acompañaron al programa. Claro, claro, claro. No, venimos en son de paz. En son de paz, como debe de ser. ¿Contento, Jonathan o no? Sí, muy contento de estar acá nuevamente participando. Esa playera dice nuestro primer día del Padre Juntos. ¿Eso fue este año? No, fue con nuestra primera hija, ¿verdad? Que la ven ahí presente. ¿Cuántos años tiene ya? La nena tiene cinco años. Ah, cinco añitos. ¿Cómo se llama la princesa? Keila se llama. Keila. Hola, Keila. ¿Cómo te va? ¿Querés saludarnos, Keila? Vení, vení, vení. Keila, vení para acá. Deja sus cositas. Venga para acá, Keila. Venga para acá. Tan bonita que viene de escuinta. Un aplauso para Keila, por favor. Venga para acá. Póngase en el medio, princesa. Pero, miren, qué bonita llegó Keila, ¿o no? Celeste, ¿ah? Me encanta. Realmente, desde que entramos, yo la saludé y me hacía así. Así que, qué bonita esa energía también que trae. ¿Lista para apoyar a los papis? Sí. ¿Van a ganar esta noche? Sí. ¿Está contenta, Keila, o no? Sí. Bueno, y decime, si ganan la plata a los papás, ¿qué les vas a decir? ¿Que te compren qué? Es que siempre ahorro para que siempre tengan dinero. Me paré, mira qué bonita. Ay, no. Hay que aprender de Keila, escuchen bien. ¿Cuántos años tiene Keilita? ¿Cinco años? Sí. Mire, Michi, aprenda usted. Que todo lo que dice tu papá, lo último que va a decir para ahorrar. No, Paco, ya le dije, ya le estaba haciendo yo la lista. Una muñeca o algo así, no. De verdad, qué linda. Qué linda. Qué linda. Te felicito. Ha estado muy bien educada. ¿Y tienen más hijos o no, Jonathan? Otro bebé más. Sí, nuestro bebé recién nacido también. Ay, qué pasa el bebé. Y ahorita el bebé empezó a caminar y ahí estamos ahí. No, no, no. ¿Qué es lo que es? Se quede con el dinero. ¿Cómo se llama el bebé? Samuel. Samuel se llama. Qué bonitos nombres. Bien, Alba, bien, Jonathan. Bienvenida al programa. Es un placer que nos acompañe. Si llegan a ganar, ¿qué van a hacer con ese dinerito extra que les puede llegar? ¿No han pensado? Ah, una inversión. Una inversión. Muy bien. Me parece perfecto. El equipo se llama Los Dinosaurios. Por ahí hablaban de construir una casita, alguna cosa así. Pues qué bueno. Me encanta. Un matrimonio emprendedor desde Cuintla, señoras y señores. Y de Los Dinosaurios me voy a Los Soñadores. ¿Quiénes son Los Soñadores? Pues ellos vienen de la estancia. También Escuintla. Nelvin Estuardo Varillas Morales y Henry Esquivel son suegro y yerno. ¡Holo gran! ¿Qué tal, Nelvin? ¿Cómo te va? Excelente. Bienvenido a Soñando en Familia. Contento de estar acá. Contento de participar. Bueno, Nelvin, contame. Veo que sos de la estancia, ¿verdad? ¿Y qué tal? Bien. Un poquito fuerte el calor, pero todo bien. Valorcito intenso, ¿verdad? ¿A qué te dedicas, Nelvin? Pues ahorita únicamente a trabajar. Está muy bien, bueno. Es una buena ocupación. ¿De qué trabajas? Trabajo como técnico de soporte en la Municipalidad de Cinco. Ah, muy bien. ¿Hace muchos años que estás en esa actividad? Seis años. Muy bien. Y te acompaña el suegro. ¿Cómo le va el suegro? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bienvenido al programa. Buenas noches. Gracias, gracias. Sonriente. ¿Qué tal es como yerno? Bien. ¿Sí? Aplicado por un momento. Aplicado, ¿verdad? Como debe ser. ¿Cuántos años lleva con su hija casado, Nelvin? Tres años. ¿Cuánto? Tres. Tres añitos. ¿Ya ha dejado frutos esa unión? Aún no. Aún no. Ahí están en la búsqueda. Bueno, Henry, ¿tú a qué te dedicas? Contame. Soy técnico de calidad en una empresa de productos para el hogar y de bienes personal. ¿Y te va bien con eso? Sí, gracias a Dios. ¿Y cómo se compone la familia? Contame. Estamos con mi esposa, cuatro hijos, dos princesas y dos príncipes. Y mi hija decidió adoptar a Nelvin, pero ya somos más. Está bien, mira, Nelvin. ¿Y caíste en una buena familia, Nelvin, o no? Sí. ¿Estás contento? Sí. Nelvin pone cara así como... ¿Qué están diciendo? ¿Qué se están refiriendo a mi persona? Y bueno, ¿y hoy quiénes vienen con ellos? ¿Quiénes vienen con la familia? Levante la mano por ahí. Ah, muy bien. ¿Está tu esposa ahí, Nelvin? Sí. ¿Entre ese grupo? Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Está contenta o no con Nelvin? ¿Buen muchacho? Buen muchacho, dice. Me parece muy bien. Bueno, bendecido. ¿Y el caballero, cómo se llama? El de playera blanca. ¿Cómo es tu nombre? ¿El tuyo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, muy bien. En un ratito venís a saludarnos también. Bueno, familia, si ganan esta noche, ¿qué hacen, Nelvin? Pues tenemos pensado hacer un viaje en familia. Viajar a Playa Blanca. A Playa Blanca. Qué bonito. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias por acompañarnos. Señoras y señores, ya están los equipos. Ya les doy la clave para que se lleven 500 quetzales de almacenes y man. Y vamos a jugar. ¡Sigue la pista! ¡Sigue la pista! ¡Sigue la pista! ¡Sigue la pista! ¿De qué se trata? Sigue la pista. Voy a ir haciendo preguntas. Lo bueno es que la mayoría de las preguntas tiene dos opciones de respuesta. Y cuando me hayan respondido correctamente, vamos a la siguiente pregunta. Estas preguntas, si son respondidas en su totalidad correctamente y adivinan el país del que estamos hablando, pues ya les da seguramente por ganado el juego. Pero hay que tratar de responder todas las pistas correctamente porque se computan los resultados correctos de cada una de esas preguntas y la respuesta final. Dicho esto, arrancamos con Nelvin y con Henry. Vamos, ¿quién va a jugar de ustedes dos? Empieza el yerno. Y esta pregunta dice así. Ahí está. Muy bien, arrancamos. Baile con raíces africanas y mezcla de elementos de la música y danza europea. Un baile con raíces africanas, mezcla de elementos de la música y danza europea. ¿Zamba o ballet? Zamba, correcto. Muy bien. Bueno, vamos por este lado. ¿Estás preparado? ¿Quién va a jugar? Jonathan. Jonathan, preparado para la pregunta. Danza que combina la fusión de ritmo, gauchos y europeos. ¿Tango o hip hop? ¿Cuál? Tango. Era tango, era tango. Pero bueno, vamos a seguir. La siguiente pregunta dice así. Celebración de la cultura brasileña que incluye música, baile y desfiles. Máscaras, comparsas. Es el carnaval. Carnaval, muy bien. A ver, Jonathan. ¿Cómo se llama la bebida típica hecha a base de hierbas de un árbol que tiene el mismo nombre de la bebida y es similar al té? Que se toma así con una pajilla. Bebida típica hecha a base de hierba de un árbol que tiene el mismo nombre de la bebida y es similar al té. Ahí estás viendo la foto. ¿Cómo se llama eso? Paso. Se llama mate. Eso es un mate. Vamos por este lado. Vas a ver esta foto, Melvin. A ver si me decís, ¿cómo se llama este personaje? Neymar Jr. ¡Correcto! Muy bien. A ver si sabes cómo se llama este personaje, Jonathan. Estoy seguro que lo conoces. Lionel Messi. ¡Messi! Por supuesto. A ver. ¿Cómo se llama, Melvin, la ciudad donde se encuentra el Cristo del Redentor o el Cristo del Corcovado? ¿Río de Janeiro o Maracaibo? Río de Janeiro. Muy bien. A ver, Jonathan. Nombre de la ciudad que es un puerto y es el segundo destino turístico más importante después de Buenos Aires. ¿Mar del Plata o Montevideo? Mar del Plata. Muy bien. Nombre del idioma que se habla en Portugal. Portugués. Muy bien. Nombre del equipo de fútbol donde debutó Diego Armando Maradona. ¿Boca Juniors o el Real Betis? Boca Juniors. ¡Correcto! Bueno, dicho esto, te pregunto, Melvin. Si te digo samba, carnaval, Neymar, Río de Janeiro y hablan portugués, ¿qué país es? Brasil. ¡Brasil! ¡Correcto! Ahora voy para aquel lado, Jonathan. Si te digo tango, mate, Messi, Mar del Plata, Boca Juniors, ¿de qué país estoy hablando? Argentina. La respuesta es correcta en ambos sentidos. Alguien acumuló un poquito más de puntos, pero así pasó. ¡Sigue la pista! Bueno, familia, con pañales, jueguitos, siempre tenemos un buen consejo para todos ustedes. Hoy que hay muchos niños en el set, preste la atención, mamá, porque queremos más horas felices para los más chiquitos de casa. Yo realmente veo a ese bebé Samuelito muy cómodo, muy relajado, seguramente está usando pañales, jueguitos que tienen ese sistema reforzado que ayuda a que el bebé esté cómodo con ese cuerpo que se adapta realmente a cada uno de los bebés. Además, todo lo que hace el bebé se queda dentro del pañal, así que ya sabe, usted se puede relajar para poder estar con su bebé y dejar que él esté gateando, corriendo y de todo. Sin problema. ¿Y cuántas horas de seguridad tenemos para el bebé? Hasta ocho horas durante toda la noche, así que yo creo que estos bebés van a dormir súper, súper cómodos. Bueno, les cuento. Tiene barreras antiderrames, emolientes naturales como manzanilla, aloe y vitamina E que cuidan la delicada piel del bebé. Así que gracias, jueguitos, por acompañarnos. Volviendo a la pausa, les doy la clave para llevarse los 500 que sale a Almacenes y Man. Hoy venimos medios de velados porque ayer estuvimos en el cumpleaños de Hamilton. Que terminó tardísimo. Hamilton se la echó grande. Cuando yo me vine, estaban todavía todos muy bien. Después dice que se puso buena la fiesta. Así que, Hamilton, feliz cumpleaños otra vez. Celebrando tu vida como corresponde, parte del equipo de nuestro programa. Hacemos una pausa, pero de rápida. Que usted mire, va al baño y vuelve y ya se va a encontrar otra vez con nosotros. Volvemos. Te imaginas estar a bordo de un crucero a nivel mundial y realizar un viaje lleno de aventuras y de experiencias inolvidables. Muy pronto podrás hacer este sueño realidad gracias a Viajes Tivoli y Royal Caribbean. Y lo mejor de todo es que van con todos los gastos pagados. Tienes que estar muy atento a los próximos programas de Soñando en Familia porque te estaremos contando cómo es la dinámica para hacer este sueño realidad. Viajes Tivoli y Royal Caribbean te invitan a una aventura inigualable. ¡Vamos familia! Hoy alguien se lleva 500 quetzales, Almacenes y Man. Antes que termine este bloque, me comprometo, le doy mi palabra a que usted pueda llevarse esos 500 quetzales. Qué bueno es vivir la vida, compartir, disfrutar. Y si tenemos buenos productos como los de Annabelle, mucho mejor. Tradición, calidad, experiencia, la mermelada, la mayonesa, la mostaza. Son buenísimos los productos de Annabelle. Hoy vamos a jugar, señoras y señores, esto es Busca Palabras. Pues sí, aquí es como escuelita, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo nuevo y la ortografía es fundamental. Así que en estas 10 palabras recordemos que hay 5 que están muy mal escritas. Y esas son las palabras que tendrán que, obviamente, definir y decidir cuáles son. Así que vamos a arrancar, Busca Palabras. Esto ya empezó. Empezamos con el equipo integrado por Jonathan y Alba. Mucha suerte a ambos. Estamos listos para empezar. ¿Quién va a ser el encargado? Jonathan. Bueno, Jonathan, suerte. Mirá esas palabras. Las vas a ver ahí. Son 10 en total. Andá repasando una por una. Correctamente. Son de a poco más de 7. Ahí las pudiste ver a las 10. Si querés, Jonathan, empezamos con la primera. ¿Cuál sería? Gestión. Gestión. Muy bien. Has escogido tu primera palabra. La siguiente. Íntegro. ¿Cuál? Íntegro. Íntegro. ¿Qué otra? Ingenuo. Ingenuo. Muy bien. Y tenés dos opciones más. Deducir. Deducir. Y una opción más. Innovar. Vamos a ver. Tienen que haber cinco coincidencias. O al menos dos o tres. Que en este caso hay una, dos, tres. Bueno, varias coincidencias. Bien. Cuatro. Cuatro en total. Te felicito. Está muy bien. Para arrancar. Cuatro de cinco. Está muy bien. ¿Cómo se escriben esas palabras correctamente? Lo vemos a continuación. Ahí estamos observando. Gestión es con S. Deducir es con C. Innovar con doble N. Ingenuo con la letra G. Y volátil con V. Bien hecho. Bien jugado. Vamos por este lado. Nelvin y Henry. ¿Preparados? Vamos entonces a jugar. Mirá. Ahí tenés las diez palabras. Empecemos. El suegro se la va a jugar para tratar de... acertar la mayor cantidad de palabras posibles. Cuando quieras, Henry. Hoguera. Hoguera. Primera palabra que marcamos. ¿Qué otra? Relieve. Relieve. La siguiente palabra. Te quedan tres más. Vamos con una más. Cirugía. Cirugía. Quedan dos más. Longevo. Longevo. Y viene una más. Utopía. Utopía. Bueno. Vamos a ver cuántas se marcan. Uno, dos, tres, cuatro también. Bien. Faltó una nada más, pero casi, casi también puntuación perfecta como el otro equipo. Cirugía que va con G. Colosal va con S. Hoguera con H. Relieve con V. Y Utopía sin H. Respuestas correctas. Ya están listos. ¿Preparó la calzoneta? Claro que sí, ya. Listo mi equipaje. Cámara fotográfica. Todo, 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 todo. Todo listo. Lentes de sol. Lentes de sol y bloqueador también. Una lista de las cosas que quiere comprar y visitar. Y que quiero hacer porque van a haber seguramente muchas actividades especiales. Ay, señoras y señores, es que Viajes Tivoli y Royal Caribbean nos invitan a disfrutar, a participar, a conocer esos lugares increíbles. Uno de los mejores cruceros del mundo. Todo incluido una súper promoción que arranca este lunes. Prepárese y mire lo siguiente. Y se acerca una súper promoción gracias a Viajes Tivoli y Royal Caribbean. Podrás ganar un súper viaje todo pagado para dos personas en uno de los mejores cruceros del mundo. Para participar no te pierdas los próximos programas de Soñando en Familia y así haremos tu sueño realidad. Diversión a lo grande gracias a Viajes Tivoli y Royal Caribbean. ¡Vamos a viajar! Ahora sí, vamos a poner a prueba la memoria de estos participantes. ¿Quiénes jugarán? Usted hágalo en casa porque es un muy buen ejercicio de rapidez mental gráficamente. Listos para jugar gráficamente. Arrancamos con el equipo de Nelvin y Henry. ¿Quién va a jugar? Nelvin. Vamos, Nelvin. Vas a tener que memorizar. Vas a ver unas imágenes, luego números y yo te iré preguntando. Vamos con Nelvin ahora. Mira muy bien. Nelvin, ¿dónde estaba el aguacate? En el cuatro. ¿Dónde estaba la jirafa? En el tres. ¿Dónde estaba el árbol? Dos. ¿Dónde estaba el árbol? Muy bien. ¿Dónde estaba la dona? Una dona. Había por ahí. Seis. Correcto. ¿Y la casa? Cinco. Correcto. ¿Dónde estaba el gato? Siete. Bueno, hasta ahí llegamos porque ahora damos vuelta al resto y ahí estaba el aguacate, estaba el gato y estaba la jirafa. Bueno, vamos, estamos listos. Ah, es que van a jugar uno cada uno. Ah, pero hoy estamos con tiempo. Muy bien. ¿Están listos, Henry? Vamos, Henry, a jugar entonces. Mirá muy bien. Empezamos. ¿Dónde estaba la pelota de fútbol? Cuatro. ¿Dónde estaba el caracol? Uno. Muy bien. ¿Dónde estaba la galleta? Dos. ¿Dónde estaba la guitarra? Dos. Seis. ¿Dónde estaba la iguana? Tres. ¿Dónde estaba el lápiz? Siete. Bueno, hasta aquí llegamos en este recorrido. Damos vuelta a las que quedan. Ahí estaba la iguana, el lápiz y la pelota de fútbol. Bueno, no se desanimen. Tienen una bonita oportunidad Alba y Jonathan. Hoy tenemos doble gráficamente. Así es que, Alba, preparada. Mirá muy bien. A jugar. A ver en casa cómo les va. Alba, ¿dónde estaba la abeja? En el uno. Muy bien. ¿Dónde estaba el regalo? En el cinco. Muy bien. ¿Dónde estaba el dulce, el caramelo? En el tres. Correcto. ¿Dónde estaba el zapato? En el ocho. ¿Dónde estaba el mono? En el cuatro. Muy bien. ¿El arco iris? En el dos. Muy bien. ¿Dónde estaba el sol? En el siete. Correcto. ¿Y el reloj despertador? Nueve. Ay, casi, casi, casi. Estaba en el seis, pero hiciste varias. Damos vuelta. Bueno, Jonathan, tenés que hacer cinco por lo menos. Así que ponele atención. Mirá con mucha dedicación esta imagen. Y jugamos. Ahora. Vamos. ¿Dónde estaba la sombrilla? Ocho. ¿Dónde estaba la frutilla o la fresa? La fresa. Siete. ¿Dónde estaba el búho? Uno. ¿Dónde estaba el diamante? Nueve. ¿Dónde estaba la casa? En el dos. ¿Y dónde estaba la hamburguesa? Cinco. Bueno, vamos a dar vuelta. A ver, ahí está. Ahí estaba la casa, el diamante, la hamburguesa, la fresa y todo lo demás. Señoras y señores, gráficamente. Bueno, familia, preparados. Ahora sí jugamos con Almacenes Simán. 500 quetzales para que usted se lleve lo que quiera. Hay tantas cosas buenas ahí. Todos los departamentos, las ofertas, las promociones. Valle y saque la CREDI Simán también. Agradecidísimos con la gran familia de Simán por todo lo bueno que nos proporciona. Y veamos esta imagen con esta pregunta que le quiero hacer en este preciso momento. Vamos a ver. ¿Qué día de la semana cae Navidad? ¿Qué día de la semana cae Navidad en este año 2023? No estoy preguntando por Nochebuena, por Navidad. ¿Qué día de la semana de este año 2023 cae la Navidad? Es un deseo también ya de querer estar en esa fecha reunido con la familia y disfrutando. Responda y se puede llevar 500 quetzales de Almacenes Simán. Simán, señoras y señores, como usted sabe, resultados que van muy bien hasta el momento. Michi nos cuenta. Ricardo, esta noche se pone cada vez más interesante. Les cuento los resultados. El primer juego fue un empate y el segundo se lo llevan los dinosaurios. ¡Felicidades! Esto se pone bueno. Volvemos soñando en familia. ¡Felicidades! 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 ¡Esta! ¡Aquí no! ¡Cuidado! ¡Qué lindas familias tenemos hoy! Vamos a recordar los participantes de este equipo celeste que vienen desde Escuintla con todo, ¿o no? Sí, es representando a su familia que ya tienen dos hermosos bebés, una nena y un nene. Ellos lo que quieren y buscan es invertir en la casa. Así que primero Dios y se hace realidad ese hogar familiar. Se lo deseamos de todo corazón. Y por este lado, Mitzi. Por aquí está Melvin y el suegro, muchachos. Y ellos lo que quieren hacer es ir a Estadual a conocer la playita blanca. ¡Qué bien! Me parece perfecto. Ella siempre está risaña. Está muy feliz. ¡Qué bonito! Es viernes. Es viernes. ¡Amamos! Y Mitzi lo sabe. Es viernes y Mitzi lo sabe. Bueno, si no tiene planes para este fin de semana, pues pinte la casa, que eso es un buen plan. Ya llega fin de año, vienen los amigos, los convivios. Y si vamos a pintar, que sea con pinturas Celco. Pintura Celco es calidad y más rendimiento por metro cuadrado. La vamos a solicitar en Ferreterías y Tiendas Celco. Haciendo pedidos al 45-00-0040. Decimos Celco. Señoras y señores, ¡hora de jugar! Prepárese que esto se pone bueno. ¡Listo para jugar, señores y señores! Esto ya arrancó. Se llama Reacción en Cadena. Miren, primero tenemos siglas. Si decimos USAC, que significa Universidad de San Carlos, ya saben. Yo le voy a ir diciendo siglas. Luego vienen sinónimos. ¿Cuál es el sinónimo de alto? Grande puede ser, ¿verdad? ¿Cuál es el sinónimo de soñar, dormir? Por ahí. Algo que sea similar, ¿verdad? Que sea parecido. Y luego tenemos continentes. Yo le voy a preguntar por algunos países y ustedes me dirán en qué continente se encuentran. ¿Listos para esto? Voy a pedir que bajemos un poquito a la música para que puedan escuchar muy bien nuestros participantes. Se va a remarcar ese recuadro y estoy seguro que les va a ir muy bien. Atención, ¿qué significa ICS? ¿Qué significa ICS? ¿Todavía no ha tocado nadie? Jonathan. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Correcto. Muy bien, ¿qué significa BANGUAT? BANGUAT. Banco de Guatemala. Correcto. ¿Qué significa INGUAT? INGUAT. Instituto. Instituto. Guatemalteco de Turismo. ¿Qué significa MINEDUC? MINEDUC. Ministerio de Educación. Correcto. ¿Qué significa MP? Ministerio Público. Muy bien. ¿Qué significa PNC? PNC. Policía Nacional Civil. Correcto. ¿Qué significa P-M-T? P-M-T. La P-M-T. Policía Municipal de Tránsito. Correcto. ¿Y qué significa SAT? S-A-T. SAT. Superintendencia de Administración Tributaria. Correcto. Correcto. Bueno, ahorita voy con los sinónimos. La palabra que significa lo mismo, pero se dice de otra manera. A ver, el sinónimo de cabello. El sinónimo de cabello es... Pelo. Muy bien. El sinónimo de educar. El sinónimo de educar es... Educar. ¿Qué hace un maestro? Educar o enseñar. El sinónimo de batalla. Vamos a la batalla. Vamos a... Pelea. A la pelea, a la guerra. Bien. Vamos al sinónimo de bonito. Algo es bonito. O... Bello. Bien. Vamos al sinónimo de comprender. Sinónimo de comprender. Entender. Bien. El sinónimo de crear. El sinónimo de crear. Hacer. Hacer o inventar. Está bien. El sinónimo de rostro. Rostro. Cara. 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 Muy bien. Y el sinónimo de paz. Esa persona tiene paz. Esa persona tiene... Tranquilidad. Correcto. Bien. Bueno. Atención que ahorita se vienen las preguntas de los continentes. Hay doble opción. Así que eso está bueno. Les puede resultar más fácil. Empezamos. ¿En qué continente se encuentra Canadá, América o Asia? América. Bien. Bien. ¿En qué continente se encuentra Bélgica, Europa o África? Europa. Bien. ¿En qué continente se encuentra Nigeria, África o América? África. Muy bien. Muy bien. ¿En qué continente se encuentra Filipinas, Asia o Europa? Asia. Correcto. ¿En qué continente se encuentra Egipto, África o Europa? África. Muy bien. Bien. ¿Dónde se encuentra Australia, Oceanía o Asia? Oceanía. Correcto. ¿En qué continente se encuentra Suecia, África o Europa? Europa. Muy bien. ¿Y en qué continente se encuentra Japón, Asia o Oceanía? Asia. Respuestas correctas. Bien jugado, equipos. Ejecución perfecta. Reacción en cadena. Bueno, y antes de seguir con los juegos, señoras y señores, un buen mensaje. Certa y Fundecam se unen para luchar juntas contra el cáncer de mama. Por cada compra de la cama edición rosada Certa, el 35% será donado a Fundecam. Y también podrías adoptar una abeja rosada por 150 quetzales y Certa donará 105 quetzales por cada oveja a la lucha contra el cáncer de mama. Certa y Fundecam siguen trabajando para ayudar, que es lo más importante. ¿Quieres saber el siguiente juego? ¿Quién soy? Bueno, ¿quién soy? Ya saben, hoy es viernes, más relajado, más fácil, pantallas, se dan vuelta, imágenes y tienen que adivinar de qué se trata. Así que ya está dicho el juego, vamos a jugar. Y en un ratito les repito la clave para que se lleven 500 quetzales al mancén y simán. Vienen de Scuintra, los participantes, los recibimos con cariño, claro que sí. Vamos a jugar. Van a ir cambiando de posición en el momento en que nuestras queridas Celeste y Mitzi lo indiquen. Empezamos jugando. Ahora, preparados. Cambien de lugar. Ay, 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 les han tocado personajes de caricaturas. ¿Con cuál empezamos por aquel lado? Date vuelta. Don Gato. Don Gato. De Don Gato, son todos gatos, pero gatos famosos. Ese, ¿cómo se llama? Garfiel. Garfiel. Bien, Jonathan. Tom. Tom. ¿Y a ti te tocó? Silvestre. Correcto, bien jugado. Viene mi parte favorita, los platos típicos. A ver qué tal les va. A jugar, familia. Eso es. Vamos. ¿Cómo se llama aquel plate típico delicioso? Y hambre. Acabamos de comer y vamos a ver si todavía nos queda un puchito ahí en la refri. Ese, ¿cómo se llama? Chuchitos. Chuchitos. Qué bueno. ¿El que sigue? Ayote. Ayote en miel. ¿Y terminamos con él? Mole. Mole. Qué bueno. Ahora jugamos. Tenemos monumentos. A ver qué tal les va. Vayan a ver. Estos son muy famosos. Ay, ay, ay. ¿Cómo se llamará aquel monumento? ¿Te acordás cómo se llama ese monumento que está en la India? No. Tiene nombre y apellido. Taj Mahal. Es el Taj Mahal. Ese es muy famoso. ¿Cómo se llama? Tatua de la Libertad. Correcto. ¿Cómo se llama ese que estás viendo ahí? Correcen. Correcto. Y terminamos con? El Coliseo de Italia. El Coliseo Romano en Italia. Muy bien. Ahora vamos a ver si saben manejar, ¿eh? Porque estas son señales de tránsito. Vamos con las señales de tránsito. Mucha suerte. A ver cómo les va. Señales de tránsito. Vamos ahora. ¿Cómo se llama aquella señal? ¿Qué significa esa señal? No, virar en U. No, virar en U. Hay que hacerle caso. ¿Esa es? De estudiante. Zona escolar. Muy bien. ¿Esa? Paso peatonal. Paso peatonal o cruce de peatones. ¿Y la otra? No estacionar. Prohibido estacionar o parquear. Muy bien. A ver, equipo, ¿qué tanto saben de artistas? Son cantantes. A cantar, a cantar, a cantar. Vamos a ver. ¿Cómo les va con los cantantes? ¿Con quién arrancamos? ¿Con Juan Gabriel? Juan Gabriel. Seguimos con... Amor a la mexicana, de cumbia camangoyzón. No, no. ¿Cómo se llama esa? Talía. Que viene arrasando, ¿es? Talía. Ay. ¿Cómo se llama? Ay, no. Paso. Talía. Se llama Talía. Muy bien. ¿Cómo se llama? El que apodan el sol, Luis Miguel. ¿Y con quién seguimos? No sé quién es. Le llaman la chica dorada. Era la... Dicen por ahí que era la archirrival de Talía, ¿verdad? Pero no sé. ¿Cómo se llama? ¿Saben? Ay, Paulina Rubio. Bueno, nos queda uno más. Esta se pone más complicada. Pero bueno, son personajes importantes. Vamos, cambien de lugar. Bueno, la primera es una artista, pintora, una gran, gran personaje, obviamente, de la historia del arte latinoamericano. Se llama... Frida Kahlo. Frida Kahlo. ¿Cómo se llama este personaje? Matemático por excelencia, al que le debo muchas cosas. Albert Einstein. Esta mujer que ayudó tanto a tantas personas. ¿Cómo se llama? Si no estoy mal, es la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta. Muy bien. Y este hombre pacifista, por sobre todas las cosas. ¿Cómo se llama? ¿Me puede decir apellido o el nombre completo? ¿Cuánto nos enseñó y cuántas lecciones? Nos sigue dando el legado de... Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Bueno, no lo han hecho nada mal. Veamos cómo van los resultados. Ya fueron. Qué bueno se va poniendo esto, familia. Me encanta que así sea, que nos divirtamos, que la pasemos bien. Que tenga usted la posibilidad de llevarse 500 quetzales, almacenes y man. Que la semana que viene le contemos cómo usted se puede ganar, nada más ni nada menos que un crucero por el Caribe. Imagínense qué maravilla. Ahí se irían Albita y Jonathan. Qué maravilla. Qué bien lo pasarían, ¿verdad? En las islas del Caribe, tomando el solcito, la piña colada y todo lo demás. Y Nelvin, ¿cómo se llama tu esposa? Ángela. Ángela. Le vas a dar permiso, Henry, ya para que se vean. Ya están casados, ya no te tienen que pedir permiso, ¿verdad? Pero imagínense qué bonito. Todo eso lo tenemos aquí en Soñando en Familia, pero ahorita los resultados son responsabilidad de Celeste. Ay, sí, aquí estoy siendo responsable con los resultados de este tercer bloque de la noche y qué consentidos nos tenemos realmente. Hay que aprovechar todas las promociones y posibilidades de hacer los sueños realidad. De momento, acá aparecen los resultados. El primer juego fue un empate y el segundo se elevaron los soñadores. Felicidades. Y ahora sí, déjenme que les pregunte, ¿qué día cae Navidad? ¿Qué día cabe Navidad? El 25 de diciembre cae un día de la semana, obviamente. Usted sabe, ya se mete a la almanaque, se mete a esta página que vamos a mostrarle ahora. En realidad es el número de WhatsApp al que usted se tiene que comunicar y decirnos este año 2023, Navidad cae un día y ahí pone el día y empieza a participar para llevarse 500 quetzales de almacenes Simán. Momento de una pausa rápida. Volvemos. ¡Soñando en familia! ¡Nos vamos de viaje! Por supuesto, Viaje Stivoli y Royal Caribbean invitan... ¡Sarpa al Caribe con Viaje Stivoli! Con 46 años de experiencia, Viaje Stivoli es una empresa líder en el mercado de viajes en Guatemala y Centroamérica. Con amplia experiencia en el sector turístico y muy pronto, junto a Royal Caribbean, te regalan un viaje todo pagado para dos personas por el Caribe. Una experiencia espectacular, llena de diversión, sol, playas y aventuras al máximo. Atentos a los próximos programas de Soñando en Familia, porque te contaremos la mecánica para hacer este sueño realidad. ¡Te esperamos a bordo! ¡Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas! ¡Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas! ¡Déjenos que le robemos un beso y nos vamos, señoras y señores, a jugar! ¡Equipazos! Abrazos grandes a toda la gente linda de Escuintla. Si Dios quiere, el año que viene estaremos por allí jugando, divirtiéndonos. Nos damos el abrazo, nos tomamos la foto, como siempre, gracias a la gente que nos sintoniza en ese maravilloso lugar, Escuintla. Y ahora sí, hora de estudiar, hora de repasar, hora de elegir una muy buena carrera, porque Universidad Da Vinci de Guatemala presenta el desafío. Y por favor, familias, recuerden que en la Universidad Da Vinci de Guatemala pueden encontrar la fórmula del éxito, el esfuerzo y sobre todo la oportunidad que los van a llevar a alcanzar sus metas. Hay 10 facultades y programas académicos que te preparan para un futuro brillante. No se olviden, Universidad Da Vinci de Guatemala, que presenta el desafío. Y estas son las categorías, las vamos a ver a continuación. Tenemos allí, Universidad Da Vinci de Guatemala con cultura general, geometría, capitales, curiosidades, geografía, Europa, ciencia y política. Nada más ni nada menos. Así que, listos para jugar con la Universidad Da Vinci de Guatemala. ¿Empezamos con quién? Bien, con el equipo integrado por Jonathan y Alba, ¿cuál es la categoría que les gusta? Curiosidades. Curiosidades. Y la pregunta de curiosidades es la siguiente. ¿Cuál es la moneda oficial de Rusia? ¿Cuál es la moneda oficial de Rusia? ¿La rupia, el rublo o la libra? ¿Rupia, rublo o libra? Libra. La respuesta es... Incorrecta, se trata del rublo. Se trata del rublo, la libra es de Gran Bretaña o Inglaterra. Me voy para este lado, Nelvin. Henry, ¿cuál les gusta? Categoría Da Vinci. Cultura general. Cultura general. Cultura general. Universidad Da Vinci. Este viernes es la siguiente. ¿A las personas de qué país se les dice boricuas? ¿A las personas de qué país se les dice boricuas? Brasil. Argentina. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. La respuesta es... Correcta, Puerto Rico. Me voy para este lado y tenemos a Jonathan y Alba con otra categoría. Da Vinci. Capitales. Capitales. La pregunta es esta. ¿Cuál es la capital de Uganda? ¿Cuál es la capital de Uganda? Kampala. Argel. Ankara. Kampala. Argel. O Ankara. Capital de Uganda. Argel. 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 La respuesta es... Incorrecta. Es Kampala. Kampala es la capital. Nelvin. Henry, una nueva oportunidad. Geografía. Geografía. La pregunta de Geografía es la siguiente. Categoría de la Universidad Da Vinci. ¿Cuál de los siguientes países comparte frontera con Bolivia? Colombia. Argentina. O Venezuela. Venezuela. La respuesta es... La respuesta es... Incorrecta. Se trata de la República Argentina. Argentina comparte frontera con Bolivia. Alba Jonathan. Geometría. Geometría. La pregunta de Geometría dice así. ¿Cuántos lados tiene un eneágono? ¿Cuántos lados tiene un eneágono? Nueve. Nueve, doce o catorce. Nueve. Nueve. La respuesta es... Correcta. Correcta. Bueno, vamos a pedir silencio al auditorio, por favor. Y ese ahí no se me le escape ninguna respuesta. Vamos ahora. Nelvin. Henry, ¿cuál les gusta? Europa. Europa. Pregunta de Universidad Da Vinci de Guatemala. Europa dice... ¿Quién lideró la reforma protestante en el siglo XVI? ¿Quién lideró la reforma protestante en el siglo XVI? Nelson Mandela. Martín Lutero. Martín Luther King. Martín Lutero. La respuesta es... Correcta. Correcta. Bueno, quedan pocas categorías, ¿eh? Ciencias, política, ¿por cuál se van? Ciencias. Ciencias. Muy bien, Jonathan. ¿Quién es el autor de la obra científica llamada El origen de las especies? El origen de las especies. Sigmund Freud, Charles Darwin, Arquímedes. Sigmund Freud, Charles Darwin, Arquímedes. Charles Darwin. La respuesta es... Correcta. Correcta. Muy bien. Y terminamos con política. Nelvin y Henry. Pregunta de Universidad Da Vinci que dice así, para la categoría política. ¿Quién fue un político y militar español, integrante de la cúpula militar, que dio un golpe de estado en 1936, dando lugar a la guerra civil española? ¿Fue Francisco Franco, Benito Mussolini o Leónidas Trujillo? La sé. Dio inicio a la etapa llamada franquismo. La respuesta es... Incorrecta. Se trata de Francisco Franco. Terminó el desafío y le agradecemos a Universidad Da Vinci de Guatemala. Bueno, las familias están reunidas. Me encanta. Un aplauso para la gente linda de Escuintla. Señoras y señores. Equipazos. Jonathan Alba. Nelvin Henry. Qué maravilla que estén aquí con nosotros. Y les cuento que les ha ido muy bien a ambos, que han tenido la oportunidad de demostrar sus conocimientos. Pero los resultados son así. Los dinosaurios, cuatro juegos ganados. Los soñadores, cinco juegos ganados. Así que por uno. Nelvin Henry, felicitaciones. Muy feliz retorno a Escuintla, por favor. A ustedes también. Todos se llevan dinero. Tienen una familia preciosa. Ambos. Un abrazo grande a toda esa gente linda de Escuintla. Los queremos. Los llevamos siempre en el corazón. Disfruten el fin de semana. Rodéese de gente positiva. Buena energía. Pásenla bien. Cómes ese puñito de fiambre que si no se lo come ahora, ya mañana saber, ¿verdad? Así es que pásenla bien. Gracias, familia. Chau. Un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Gracias.